Estos empiezan a demoler la base del espacio de la colonia de Castillo para ser removida en donde era la sirena costeña. Aquí podemos observar que lo tiene sujeto como si fuera un delincuente amarrado en una retroexcavadora para poderlo trasladar. Aquí lucía muy bien frente a la Bocana de Acapulco, pero será trasladado a Polueno Castillo, a donde era la sirena costeña.